¿Qué tal? Los saluda Duxa y hoy voy a probar Harry Potter Quidditch Champion en la Playstation 5 Así que, vamos a ver cómo va, señores Ah, cabrón Mujer estadounidense, hombre estadounidense Ok Hombre latinoamericano, ¿cómo se llama? Ok, todo está perfecto, creo Así que, ¡let's go! ¡Gracias! Todos los magos y brujas jóvenes Soñamos con volar por el cielo como nuestros héroes favoritos Al hablar de Quidditch, todos nos preguntamos ¿Tengo lo necesario para ser la próxima estrella del Quidditch? ¿Para vencer a mis oponentes? ¿Para mantener la compostura en los momentos clave? ¿Para seguir mis sueños a cualquier costo? ¿Para buscar la gloria para mi equipo? ¿Por qué algún día ese sueño se hiciera realidad? Y el camino no siempre es fácil Pero si sigues remontando tu escoba Y confiando en tu equipo El Quidditch Es mágico Así que pregúntate ¿Tienes lo necesario? ¿Tienes el corazón para ganar en el Quidditch? Bueno, acá se pueden crear los personajes Está bien Tienen una variedad alta ¿Tiene un pelado como yo? Tipo de cuerpo Alto Acá pongo unos pelados Mira mamá Ah, te hice un suéter Ok A ver, como el Duxer Es más predeterminado Pero acá se peinaba Goopy Goldberg Soy la Goopy Goldberg del Quidditch A ver, vamos a ver Definitivamente la Goopy Goldberg A ver No es para el color de cabello Me hubiera gustado que sea de color negro Bueno Bueno, Goopy Goldberg No, definitivamente soy la Goopy Goldberg La Goopy Goldberg usa esto así, creo A ver, la Goopy Goldberg El viaje de los campeones de Quidditch comienza en algún sitio Y para muchos, es nuestro patio Para nosotros El jardín es un gran campo de Quidditch Y el viento que sopla en los árboles es el rugido de la multitud ¿Te imaginas jugando entre tus héroes? Bienvenido a nuestro campo de Quidditch Antes de volar, asegúrate de que la escoba te resulte cómoda Descansa cómodamente en la silla Y comprueba la posición de agarre Cuando pienses arriba, la escoba debería hacer exactamente lo que quieres Si volar no te resulta natural, prueba a hacer algunos ajustes ¿Quien es el rato? ¿Quien es el rato? Ahora loco ¿Quién es el rato? Hay un montón de obstáculos en el campo de Quidditch. Dominar un estilo de vuelo evasivo te mantendrá fuera de peligro. Puedes cruzar al máximo tu escoba para más velocidad, pero no durará mucho. Al final tendrás que reducir la velocidad y recuperarte. Creo que ya puedes probar algo más avanzado. Derrapar te permite volar en una dirección mientras miras en otra. ¿No está mal? Parece que ya lo tienes. Según escuché, eso estuvo mejor que la primera vez de Neville en una escoba. Ahora viene un desafío para ver qué puedes hacer. No hay apuro para continuar hasta que te sientas a gusto. No hay apuro para continuar hasta que te sientas a gusto. ¿Cómo te sientes en esa escoba? Magnífico. Entonces repasemos un poco de Quidditch, ¿de acuerdo? En realidad no es tan complicado una vez que conoces todas las posiciones. Cada equipo tiene tres cazadores. Son el corazón del equipo de Quidditch. En mi humilde opinión, esa pelota se llama Quaffle. Y el trabajo de los cazadores es, bueno, cazarla. Cuando el otro equipo tiene la Quaffle, nuestros cazadores deben recuperarla a toda costa. Y llevarla hacia las porterías contrarias. Y trabajar como uno solo. Lanzar la Quaffle a través de cualquier portería contraria otorga puntos a nuestro equipo y nos acerca mucho más a la victoria. El Quidditch es un deporte frenético en el que a menudo tendrás que cambiar rápidamente de estrategia. A veces solo basta con cambiar de perspectiva. La principal preocupación de los cazadores es la Quaffle. Por ahora, búscala. El Quidditch es, ante todo, un juego en equipo. Cuando te encuentres en una posición ventajosa, pídele a tu equipo que te dé un pase. Ahora que ya tienes la Quaffle, no te olvides del resto de tu equipo. El talento individual te ayudará hasta un punto. Pero los grandes cazadores saben que deben hacer pases a sus colegas. Como cazador, tu principal interés es anotar puntos para tu equipo. Entre más anotes, más arca estará la victoria. Obtén puntos arrojando la Quaffle. Siempre debes buscar la Quaffle. Si el cazador rival la tiene, se puede resolver fácil con un ágil tacleo. Muy impresionante. Mostraste que puedes anotar en una portería vacía. Pero no siempre estarán así. Veamos si puedes hacerlo con un guardián. Eso es todo sobre los cazadores. ¿Tienes ganas de jugar un partido de práctica? Esperaba que dijeras eso. Solo habrá cazadores en este primer partido. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene pronombres en este juego. Tiene L. ¿Qué es eso de L? Dios mío, recíbelo en cuenta. Ella. El. ¡Eye! ¡No, por favor! Tiene pronombres en este juego. ¡No mames! ¡Estoy recíbe en cuenta! Sí, sí. Somos los gemelos Weasley Y queremos mostrar lo que podemos hacer Les damos la bienvenida a la madriguera Mamá cree que la casa es tan caótica Como un campo de Quidditch Así que lo hicimos oficial ¡Aquafuel está en el aire! ¡Gran pase! ¡Hace el tiro! ¡Se robó la cuapo! Entra la mirada en alguien de su equipo Y realiza un... ¡Ahí va el tiro! ¡Increíble disparo! Siempre es bueno ver a un equipo pasar la cuapo ¡Qué gran pase! ¡Sí! ¡Sigue moviéndola hacia adelante! ¡Mira! ¡La cuapo un fuerza a través del aro! ¿Alguien ve a dónde fue la Sneak? ¡Qué gran pase! ¡La quesadura prepara el tiro y... ¡Y ahí va un gol! ¡Ese fue el final del partido! Y justo a tiempo... Creo que volvieron los nomos ¡Gran partido! ¡Gran partido! ¡Tienes talento natural! En verdad no creí que ganaríamos el primer partido Pero lo merecíamos ¿Los desafiamos a una revancha? ¿O quieres aprender más sobre el Quidditch? Aún tienes mucho por entrenar Esas porterías no se defenderán solas ¡Gran partido! ¡Gracias! ¡Gracias! Una buena defensa puede inclinar la balanza en un partido. El guardián de tu equipo tiene un trabajo muy importante. Impedir que esa cuafo la atraviese cualquiera de tus aros. Ser un buen guardián requiere una mente estratégica para predecir dónde irá dirigida la cuafo y la agilidad para detenerla. Con su posición clave, un buen guardián puede inspirar y guiar a sus cazadores. Puede parecer mucha responsabilidad, pero nada supera la sensación de parar un gol sin ayuda de nadie. Los cazadores pueden defender bien, pero para proteger los aros se necesita un guardián. Los guardianes tienen su manera de moverse, que es más parecida a un colibrí que a un hipogrifo. ¡Inténtalo! Lanzarse en picada es importante para un guardián. Le permite moverse con rapidez y precisión entre los aros de la portería. Los guardianes deben saber dónde está la cuafo en todo momento. No olvides siempre mantener la concentración. El trabajo del guardián, en teoría, es simple. Evitar que el otro equipo anote goles. Es más difícil en la práctica. Los cazadores intentarán engañarte. Así que mantente alerta y prepárate para moverte. Tu equipo depende de que tus pies sean rápidos. Eh, tu escoba en este caso. ¡Hey! ¡No te duermas! ¿Aún tienes un equipo para ayudarte? Desde aquí tienes la mejor vista de lo que pasa en el campo. Muéstralo tu liderazgo y guía un poco a tu equipo. Echemos un vistazo a tus jugadas desde el punto de vista del cazador. Volar a través de las auras te dará un impulso de velocidad y energía. ¡Gracias! 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 La patada de un guardián es una herramienta indispensable. Puedes usarla para desviar waffles y blockers. O incluso para darle un buen golpe a otros jugadores para alejarlos. Inténtalo. Trata de parar el siguiente tiro a los aros. Recházalo con una buena patada. Es todo lo que necesitas saber sobre ser un guardián. ¿Todo listo para jugar con una defensa adecuada? ¡Brillante! Con los guardián... Somos los gemelos Weasley, sus bromistas. Los jugadores toman sus posiciones en el campo. La guapo le está en el aire. Detecta la oportunidad para anotar. Y se va afuera del aro. Los visitantes se la roban. Tira, lanza y anota. El equipo visitante es el arroba. Ahí va el tiro. ¡Qué buen tiro! Gran trabajo, cazadora. Centra la mirada en alguien de su equipo y realiza un pase. Se robó la... ¡Se pasa en la guapo! ¡Ve la oportunidad! ¡Logra atacarla! ¡Logra atacarla! ¡Vaya un pase! ¡Qué gran pase! ¡Uh! ¡Qué gran pase! ¡Se logra robar la guapo! En este equipo nadie acapará la guapo. ¡Gran pase! ¡Y dispara! ¡Anota! Este partido es como el sueño de mamá de que trabajemos en el ministerio. ¡Ya murió! Soy Ginny Weasley. Fuente de las últimas novedades del Quidditch. ¡Hasta la próxima! ¡Qué buen partido! ¡Tanto la ofensiva como la defensiva son esenciales en el campo de Quidditch! Ahora, ¿avanzamos a la siguiente lección o tienes ganas de una revancha? ¡Gran! ¡Hasta la próxima! ¡Logra atacarla! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Zan! ¡Yan! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué clopista? ¡Galpeadores! ¡Los amas o los odias! Depende de qué lado de la bludger estés. ¿Qué son las bludgers? Son pelotas de hierro rápidas. Agresivas y encantadas para derribar a los jugadores… El trabajo del golpeador es usar un bate para alejar esas cosas de tu equipo y dirigirlas al contrario. ¿Qué podría ser mejor que ver a tus rivales preparar una jugada y arruinarle sus planes? El cazador no tiene con qué repeler las Blodgers. Para eso necesitarás armas. Las Blodgers son odiosas y pueden causar problemas si no tienes cuidado. Muchos golpeadores inician su carrera lesionados, así que vayamos con calma. Derrapar no es solo un truco de cazadores. Los golpeadores pueden hacer lo mismo y a veces con efectos devastadores. El Quidditch es un juego increíblemente intenso. Cada golpe te desequilibra. Si recibes demasiados golpes, te caerás de la escoba. Cuando todo falle, puedes fingir que tú eres la Blodger y taclear a tus oponentes. Normalmente funciona bien. Muy bien, pongamos todo esto en práctica. Golpea a ese jugador con una buena Blodger. No temas herirlo, porque se ofreció. Bueno, fue más una orden, pero seguro estará bien. Bien, haz que caiga de su escoba. Igual que antes. Arrójale una Blodger mientras está fuera de paranza. Quizá no deberíamos hacerle daño. Ah, no mucho. ¡Espectacular! Freddy y George estarían orgullosos. Ahora toma todo lo que aprendiste y domínalo. Tira a todos de su escoba en el campo. Tira a todos de su escoba. Ahora que entiendes lo que hacen los golpeadores... ¿Quieres verlos en acción? Juguemos otro partido con Blodgers y golpeadores. Ten cuidado con la cabeza. Los jugadores toman sus posiciones en el campo. ¡Ya! ¡T Guajú, vuelve a estargatita en el aire! ¡T Guajú, sale disparada! ¡izen a corredoras! Ahora hace que parezca fácil meter goles. Hay un pase. Es oportun... Nada pasará por estas porterías. Los visitantes se la roban. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡En este equipo nadie acampará la cuapo! ¡Con este tiro puede empatar el partido! ¡Buena atajada! ¡Se pasan la cuapo! ¡Logra disparar! ¡Gran pase! ¡Se robó la cuapo! ¡La cuapo está suelta! ¿Quién será el primero en encontrar la Snitch? ¡La cuapo se desliza entre sus manos! ¡Hay un pase! ¡Mira! ¡La combo supera a la guardiana y pasa por el aro! ¡Ese fue el final del partido! ¡Y justo a tiempo, creo que volvieron los nobos! Soy Ginny Weasley. Cuéntenos las últimas novedades del Quidditch. ¡Hasta la próxima! ¡Wof! Nada como esquivar Blodgers para que suba la adrenalina. ¿Cómo te fue? No hubo huesos ni escobas rotos, ¿verdad? ¿Jugamos otro partido antes de introducir la Snitch? ¡Gracias! Todos conocen al buscador. Su trabajo es encontrar y atrapar la esquiva snitch dorada para conseguir muchos puntos. Más fácil decirlo que hacerlo. Tiene el tamaño de una nuez. Supongo que por eso los llaman buscadores. Pero aparte de una vista aguda, necesitas reflejos rápidos también. Porque cuando encuentres la snitch, también tendrás que perseguirla y atraparla antes de que lo haga el buscador oponente. Si te mantienes cerca de la snitch, anticipas sus movimientos y esperas algunas bludgers, tendrás prácticamente la victoria en tus manos. Los buscadores se centran por completo en la snitch dorada. Una escurridiza pelota de oro. Es difícil de encontrar y más aún de atrapar. Pero le da muchos puntos a tu equipo. Lo normal es que primero tengas que buscar la snitch. Pero por ahora nos centraremos en lo básico. Ya jugarás al escondite con ella más tarde. La snitch es famosa por ser difícil de rastrear. Concéntrate y evita perderla de vista. Alcanzar la snitch puede ser difícil. Pero con esos anillos dorados podrás volar más rápido por más tiempo. Los buscadores deben ser rápidos, ágiles y dar giros cerrados en cualquier momento. Esta vez tendrás que encontrar la snitch por tu cuenta y rápido. No serás la única persona que la busque cuando estemos jugando. Ten los ojos bien abiertos en busca de un destello dorado y escuche el aleteo de sus alas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquafel está en el aire! ¡Acelera hacia la portería! ¡Como entra! ¡Se robó la Cuavo! En este equipo nadie acapará a la Cuavo. ¡Se detecta la oportunidad para... ¡Sí, anota! ¡Hace el tiro! ¡Se la pasa a alguien de su equipo! ¡Mira! ¡Y atraviesa velozmente el aro! ¡Expectadores de las gradas! ¡Cuidado con esas bludgers! ¡Realiza un pase! ¡Lanza un buen tiro! ¡Y bloquea ese tiro! ¡La Snitch aparece! ¡La Snitch está a la vista! ¡Y se hacía atajada! ¡Es muy difícil anotarle! ¡Se está acercando a la Snitch! ¡Ve la oportunidad! ¡Increíble disparo! ¡Prepare a la Snitch! ¡Se le cansan sus! ¡Una atajada de locos! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Qué buen tiro! ¡Ya estamos a la mitad del partido! ¡Esa batalla por la Snitch terminó! ¡Pero la guerra continúa! ¡Ahí va el disparo! ¡Ahí va el disparo! ¡Y entró! ¡El equipo visitante es el arroba! ¡Sí! ¡Sigue moviéndola hacia adelante! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Porque haces un pase! ¡Ahí va el tiro! ¡Bloquea el disparo! ¡Qué gran pase! ¡La cazadora aprovecha la oportunidad y la mete! ¡Los oponentes de Timmy recibirán una fea sorpresa si creen que esto es lo último que verán de ella! ¡Ojos al cielo, buscadores! ¡La Snitch está en el aire! ¡Y dispara! ¡Buena atajada! ¡La Snitch está a la vista! ¡El equipo Weasley se la roba! ¡Se logra robar la cuapo! ¡Haz un pase de la cuapo! ¡Aprovecha la oportunidad y... ¡Logra atajarla! ¡Logra atajarla! ¡Sí! ¡La... está justo detrás del Snitch! ¡Sólo queda un minuto de partido! ¡Se robó la cuapo! ¡Ahí va el tiro! ¡Nada pasará por esta! ¡Está muy cerca de atraparla! ¡Qué gran pase! ¡Esta podría ser la... ¡La cuapo está suelta! ¡Puede un héroe salvarnos de esta pausa y anotar! ¡Tiene la Snitch! ¡Y qué mejor manera de celebrarlo que con... ¡Los Magi Juegos Salvajes Weasley! ¡Tiene la Snitch! ¡La cuapo está suelta! ¡Soy! ¡Eso es todo por hoy! ¡Terminó el espectáculo! Ahora que termino, veamos si podemos conseguir unas palabras de los ganadores ¡Eso sí es Quidditch! ¡La velocidad, el trabajo de equipo, el peligro! ¡Fue emocionante! ¡Una victoria rotunda! Creo que nadie la vio venir. ¡Te ganaste la ilustre Copa del Jardín! Si las quieres, encontramos algunas escobas de repuesto por ahí. Incluso las limpiamos un poco. Puede que ahora no parezcan gran cosa, pero con un poco de tiempo, sin duda descubrirás su verdadero potencial. ¡No! 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 ¡No!